¡Suscríbete al canal! No estoy en la 0.11.0, la verdad, porque apenas acaba de salir la build 4 y pues los servers creo que no están funcionando Ya la instalé y quise meter un server para jugar, pero no me dejaba Entonces... A ver, espérenme, un pequeño corte Perdónenme por ese pequeño corte, pero la verdad había unos pequeños problemitas Pero bueno, aquí estamos de regreso, entonces no me metí A ver, no me metí No me metí en la 0.11.0 porque la verdad no sirven los servers, pero bueno Entonces por eso no me metí, entonces decidí descargar la 0.10.5 porque apenas están funcionando Entonces sí puedo, sí puedo Sí puedo jugar, entonces por acá puede tener un... Tengo lag, la verdad tengo lag El server en el que estamos es el de minerf.lbsg.net Sí, minerf.lbsg.net Es la... es el server de un youtuber Y pues no sé, me gusta jugar acá, entonces... Pues me metí, entonces pues si quieren jugar Yo había avisado Yo había avisado Y pues algunos lograron entrar Por acá tenemos Tenemos a unos suscriptores, amigos Tenemos a PatoGallinaXD12 Saludos para PatoGallinaXD12 Saludos para ti, brother Saludos para MCGall23 Que como lo habrán recordado pues Yo grabé anteriormente varios vídeos con él Saludos para MCGall23 Saludos para KevinPro452532 Saludos para bro Para él Y pues Entonces pues Se avise Oye, vamos a grabar En este En este Y pues Lograr meter algunos Y entonces los dos Pues ni vamos Entonces por acá estamos jugando Y vamos a ver Que tengo lag No sé Me está A ver Tengo lag Espero no me maten Espero no Espero no Y si me matan Pues Pues ni modos Entonces vamos Por acá tenemos A varios que están jugando Este server La verdad se peta demasiado Y pues también se peta de hacker Entonces de lo que no No te vas a salvar Es de los hackers de acá Y pues bueno Por acá Desbloqueé algún pip Entonces me lo voy a poner Ahorita A ver Si no me crasheas Pero no me crasheas Entonces Acá me te pidió un saludo Saludo para KevinPro452533 Ya te saludo de brother Pero otro saludo para ti Quiero lo que yo quiero Un saludo Si ya te mandé el saludo Pero no te preocupes Entonces por acá Me puse la armadura Si me puse la armadura Y creo que No me creyó Entonces vamos a ver Si podemos masacrar A alguien Entonces vamos Tean de sub Somos Uno Dos Tres subs Que somos Tean Tin 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 Ay KevinPro Ya te mandé un saludo KevinPro452532 Saludo otra vez Para ti Ya te lo mandé bro No necesito serme spam Entonces solo es para ti No Entonces vamos a empezar Tres dos uno Y corre porque te van a rajar la maíz Entonces vamos a correr What the fuck Bueno tengo A A un pro en mi equipo Entonces vamos a ver Espero no me mate el nave Cuídeme Vamos a poner acá Cuídeme Entonces vamos a ir Atrás de él Voy a Vamos a escapar Porque no me quiero quedar En el centro Porque me van a matar Entonces tengo Lages Pero no Ay mierda 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 A ver Entonces ya no somos What the fuck Me están matando What the fuck Pato 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 No te quemes Pato No 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 Pato No debes morir Pato Es tu destino Vivir No 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 Es por acá Se están masacrando Por acá A ver Párale No corra cabrón A ver Vamos a ver Si logro llegar Hasta ese Ese será mi primera Víctima Vamos 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 Maldito No vas a escapar De mi Ahí te vamos Dale 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 Ahí lo mate Lo matamos What What Espérame 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 No porque se mueve solo A ver A ver A ver Lack Tengo lag A ver A ver Maldita pantalla No 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 te vayas Hijos de su madre No te vayas Bueno tengo bastante lag La verdad A ver Tengo lag Mucho lag Saludos para pato Gallina XD12 Y pues bueno Ya matamos a uno Y tenemos comida Para cada comida Y tenemos dos casquitos Entonces creo que Creo que hay algo En el cofre Así que vamos A abrir el cofre Y tenemos Un pollo Y mi pollo A ver Me robaron El pollo Tenemos honguitos Vamos a poner los honguitos No hay que el pollo Para allá Vamos a poner esto Y vamos a regresar Al centro Vamos a ver Si logramos Ir al centro De nuevo Ay Me atare Me atare Me atare Me atare A ver A ver Creo que vamos A ganar 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 Por ejemplo Kevin Pro Es un integrante Del grupo Entonces Pues pude publicar Ahí que iba a grabar Y por allá Tenemos a otro Pero no sé Quién es Así que vamos A ir por él Vamos 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 Por él Ahí Son dos ¿Quiénes son? No 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 Muérete 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 A ver ¿Por qué Le corre? ¿Por qué Corrí? Le enfrenta Hice todo Como un macho Pecho Ah no Esa es la frase De un youtuber Mejor no digo nada Mejor no digo nada Y vean No estoy piscando Nadie se está moviendo Solito Me caga esto Me caga A ver Tengo la Ay Me estás flechando Cabrón Me estás flechando Muérete Muérete Por favor A ver Ay A ver Mátalo A ver Yo quiero matar A alguien No No me ayuden Entonces tenemos Un saludo Para Foxycraft Para Foxycraft Que la verdad Está Está en una Leada Asesinato Saludos 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 Por ahí Ya tenemos A este Cuate No sé quién es Muérete 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 Vamos a ver Llegale 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 No huyas No huyas No huyas No huyas Tengo Lleg 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 A ver A ver Vamos a ver Si logro Muérete 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 Ay Mierda 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 Es Hacker O O Es mi lag Que lo hace parecer Hacker No te vas ahí Limpio 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 Ah huevo Les dije Que no se iba Limpio Bueno Tenemos Creo que Mi equipo Ha sobrevivido Quedamos Seis Jugadores Y creo Que estoy Perdido Vamos a ver Si logro Regresarme Al centro Porque Estoy perdido Y si estoy Solito Me van a Violar Entonces Vamos a ver Si logramos Ir al centro De nuevo A ver A ver Por allá Veo Dos A ver A ver A ver No avanza Está Está huevado Tengo Mucho lag Ah bueno Entonces Kevin Pro Está A ver No te mueve Me estoy moviendo Solo A ver Mierda 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 Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos What the fuck ¿Por qué lo mataste? No Que culero Pato gallina Era sub Era mi amigo No ¿Por qué lo mataste? Que malo Que mala onda Bueno Pato gallina La verdad Que él no sabía Que Que éramos team La verdad Perdona por eso La verdad Entonces Lo siento bro Pero no Se pasó No Bueno A ver Vamos a Tenemos un cofre Y tenemos un Enchanger door A ver ¿Por qué me lo quitas? Cabrón Mierda ¿No puedo abrir cofres ahora? Mierda 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 Para mí Que no voy a sobrevivir En esta huevada A ver A ver Vámonos A ver si volvemos A encontrar Alguien Ahí está Ya llegué Y estamos en el centro Por fin A ver A ver A ver No A ver Me ataré Me cago en todo Tenemos Uno por allí Creo que Es Bueno Es que bien Entonces los cofres Se rellenaron A ver Vámonos A la chingada Me dice Loquilla al centro Y estoy al centro Cabrón Entonces ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro Y tenemos Cabrón Cabrón Eres hacker No Hacker 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 Bueno No importa Aquí está bien Difícil Ganar Pero bueno No sé No sé No apoyo Ni defiendo Los hackers Pero Bueno Que no digo Que yo No sé Hacker Yo igual Uso Hack Si Uso Hack Chicos Aunque ustedes No lo crean No uso Hack Pero Solo los uso Cuando Únicamente No grabo Si Cuando no grabo Porque Porque No quiero mostrarles Hack También a ustedes Pero la verdad Si está Un poquito Bastante difícil Ahora En la versión 0.10.5 Ganar Unger Games Porque la verdad Está cundido De De bastantes Hackers Y pues Es muy difícil Que tú Que tú Llegues A la final Vivo Entonces Pues Solo O sea Si yo estoy jugando Y veo un hack Pues Yo activo Mis hacks Y si Pues veo un hacker Y lo logro matar Pues ya No juego Normal así No No voy a No masagro así Bastante No uso mucho El hack Así para masacre A gente Porque luego Se molestan Y entonces Por acá Me quedé Buggeado Me cago En todo Y llegamos A la Deathmatch Pero a ver Tenemos Bastante Va a tomar No mames Me están matando No Me jodas A ver A ver No Lo mal Que lo matas Porque lo matas Porque lo matas Porque lo matas Bueno Quedamos Kevin Pero What the fuck Me vas a matar Es neta A ver Cabrón No Me va a matar Te voy a matar Con todo Y mi lag Me vale Me vale No Mierda Ah no Ahí te saca Ahí te saca Cabrón Vente 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 Yo y mi Ah Cabrón Gané 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 Yo y mi Super poderoso La ganamos 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 Si Bueno Como ya saben Una partidita Más Y Quien es tu saludo Ya te saludé Cabrón Ya te saludé Saludos para Kevin Pro 45 25 32 Saludos Saludos Ya No sé La verdad No me dejaste ganar Yo simplemente Te maté Y así que yo gané Entonces no No fue un chance Entonces saludos Para Foxy Craft Que también lo hizo bien Saludos para Johnny 3124 Saludos para Pato Gallina XD12 Saludos para Diego Gamer Saludos para MoFoFo MoFo43 WTF Me4 Que Que nombre tan raro Se pone la verdad A ver Estoy avanzando bien Solito Y me cago en todo Entonces Voy a Voy a Optimizar el Minecraft A ver si me hago Un poquito más Corrido Y menos Optimice el Minecraft Pero me tuve que salir De Blow Launcher Porque no me va Porque me daba Un poquito de lag Entonces Entonces Igual acá tengo Un poco lag Pero No tanto Entonces estoy en Minecraft Normal Si no veo skin No tengo skin Entonces por acá Tenemos aquí Un bloque que me dice Lo que yo soy sub No tendré piedad ¿Piedad? Vente cabrón Vente Pero juega limpio No juegues Ah Me va a matar No Voy a salir Voy a tener que salir Correr Bueno Voy a ser trolleado Por un sub Voy a ser trolleado Por un sub Entonces por acá Vámonos A ver No 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 A ver Salimos corriendo Vamos a ver A agarrar un arma Porque Ahí da una espada Que basta Porque sé que me lo van a quitar Al final Porque son bien sapos Y No me aman Tenemos esto Y creo que Vean Voy a golpear a alguien Me van a quitar la espada A ver Vamos a salir corriendo Vamos a pegarle a alguien Y como les dije Entonces no me quitaron la espada Y tú me jodas Me van a matar Me van a matar Me van a matar Vamos a matar a este vato Tenemos Un saludo Para Manu Gamer ¿Cómo se llama? A ver A ver Se están matando What the fuck Para Manuel Gamer 01 Saludos Para ti Tenemos A Este vato Vamos a matarlo Muerte cabrón A ver Uy 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 Que viene Que viene Que sapos Que sapos Que sapos Que sapos Que sapos A ver Me están matando Me están matando No A ver Necesito comida 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 Chingada madre Tenemos Yo y mi espada Te la vamos a meter Por el culo Cabrón Así que no corres No corres No le huya No le huya A ver Muérate Vamos a ver Si lo logro Vamos a ver A ver No llego No llego No llego Vamos 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 Ah mierda Me caga Me caga Me caga Lo maté Lo maté Dame sus cosas What the fuck Kevin Pro Está bien Lo que está arrasando Con todo lo que ve Todo lo que ve Me va a trolear Así que mejor Vamos a tener que correr Vamos a pasarle El canal El canal Para que Se pase por acá Entonces tenemos A ver Veo uno Por ahí Es mío 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 Se chingó a mi protector O sea, se cargó a mi protector No me jodas Se chingó al que me estaba protegiendo ¡Qué sapo! Vamos a ver si logramos agarrar esto Y tener un hacha me vale ¡Uy, uy, uy! ¡Chinga de la madre! A ver, no mames, no mames Me voy a cagar, me voy a cagar A ver, vámonos, vámonos, vámonos Me voy a cagar, a ver No, no, te voy a matar, me vale A ver, vete, vete Cabrón, vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Cabrón No, 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 se sapo, no se sapo No, ¿por qué corre? ¡Ale! No, 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 no No me vayas a joder A ver, mátalo, 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 mátalo Como, come, 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 come Rápido, come, rápido, come, rápido Un encendedor me venía bien Creo que tengo Un panqué Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que correr, 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 correr Me va a alcanzar este cabrón WTF, ya lo maté Ya se lo chingó, ya se lo chingó Tenemos que correr, tenemos que correr Vamos a correr por acá A ver, cabrón Vete, vete Creo que estamos un poquito a salvos Creo que logré huir de él A ver, pero, a ver Está por allá Está por allá Está por allá el cabrón Me va a matar No me puedo poner armadura porque me va a crechar Ahora vamos a intentar Oh, oh, un pantalón Botitas Pechera Y no crecho, perfecto No, mierda, mierda Pantalón Botitas Pechera Y por acá tenemos Zapato gallina Me matan siempre Soy un noob No mames No, no, no No vengas, cabrón No vengas, no vengas No vengas, no vengas No me jodas No, 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 no Cabrón de mierda No, 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 no No se zapo No se zapo No se zapo No, no, no No, no, no Se quemó, se quemó Lo maté Lo maté Me lo chingué Me lo chingué Me lo chingué Me lo maté No me mames No mames No mames Perdón si te maté Pero tú te lo buscaste Entonces yo vine así En buena paz No quería lastimarte Y me viniste Con tus cosas Entonces por feo Recibiste eso Entonces de todas maneras Saludos Fue muy valiente De tu parte Venir a matarme Entonces Quedan cuatro Cuatro jugadores Y pues saludos Para KevinPro25 45 2532 Saludos Eres muy valiente Muy valiente Agradezco tu 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 valentía Por venir a tratar de matarme Pero no pudiste Así que Ni modos Yo he ganado Así que te mereces Un premio Y te voy a dar Un dulce de camote Para que comas Entonces no es cierto No es cierto No es cierto A ver Te espero en el lobby Si te espero No te preocupes Pato gallina De todas maneras Ya jugué una partida contigo Moriste Justamente como caballero Y por allá tenemos A ese cuate No corra No corra No sea chichón A ver ¿Para dónde va? Solo con yo Y mi casquito Yo mi casquito Y mi hacha de De hierro Te vamos a partir Las nalgas Cabrón Las nalgas Entonces vamos a Llegale 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 Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Algunos dirán Que es trampa Jugar en tercera persona Y si es un poquito De trampa Pero también What the fuck No 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 Como pueden ver Me llegan así Todos bien armados Y yo solo con esto Y me voy a matar No 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 ¿Esa crees que me vas a matar? Soy bien pro Me voy a matar Te vas a cagar No 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 mames No mames No mames A ver No que mucha verga No que mucha verga A ver Véngase 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 Cabrón Véngase 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 Ah entonces Que estaba Así van Y van a decir Ay eres traposo Juegas tercera persona No es trampa Es defenderse Como pueden ver Yo solo uso mi hacha Y mi casco Entonces Cualquiera puede venir Un VIP No sé Lo que sea Me puede Parque las nalgas Entonces La tercera persona Es como que Una ventaja ¿No? Porque tú no tienes nada Estás desarmado Pero puedes jugar En tercera persona Para Pues para defenderte ¿No? Porque No tengo nada La verdad no tengo nada Y no me voy a poner nada Para que vean que Soy justo Entonces Vamos a jugar así Entonces quedan Un jugador más Y yo Entonces vamos a esta Vamos a ver si lo logramos Matar No lo veo ¿Dónde te fuiste? A ver No lo veo Me está así Que no está por atrás De mí Está por atrás Si me quieres Que me vas a matar Me vas a matar Pues cómete esto Oh No Ni me dice A huevo Cabrón Puta madre Soy la pocha A huevo A huevo A huevo cabrón Soy la pocha ¿Saben eso? ¿Ven eso? A huevo Yo gano Yo gané 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 Cabrones Dos partidas Seguidas Dos partidas Seguidas Bien limpiamente Maté a un sub Que me quiso trolear Y salió otro aleado Y tenemos a Pato Gallina Por acá Entonces saludos Para Pato Gallina XD12 Saludos Gracias por venir A jugar conmigo Y pues bueno Hasta aquí le voy a dejar Porque no quiero Alargar mucho el video Entonces Pues hasta acá La dejamos Gané Dos partidas Dos partidas Bien hechas ¿Por qué me dices Hacker? Solo porque tengo mi hacha No soy hacker A ver Me quedé atorado No puedo hacer nada No me puedo mover Mira Entonces ¿Por qué me dices Hacker? No sé Entonces tenemos Un saludo Para Shiru 777 Saludos 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 Y pues bueno Yo creo que esto Ha sido todo Yo me despido Estamos con Pato Gallina XD12 Con Mauricio Y pues bueno Espero que les haya gustado Recuerden que Pueden dejar su like Comentario Compartir Y bueno Creo que eso ha sido todo Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Androides Cuídense Los quiero mucho Les mando un saludo Location 1998 Hasta la próxima Bye bye